Bueno, cada uno va encontrando las maneras de poder hacer su actividad, siempre obviamente con las medidas de seguridad y con la autorización correspondiente. Vamos a conocer lo que pasó en San Luis, donde autorizaron a un grupo que hace circo, a un circo, a hacer un autocirco, como aquel autocine. Bueno, poder dar una función para que la gente salga, se entretenga, pero se cuide. Por eso es que nos vamos a ir a la provincia de San Luis a conocer esta experiencia. Allí vemos a Fabián, que nos va a contar cómo surge esta idea y cómo fue la experiencia también. Algo tan raro de tener al público sin poder verlo y sentirlo cerquita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, buenas tardes. La verdad que una experiencia increíble para nosotros, más allá de que habíamos quedado varados acá en la provincia a casi 60 días, habíamos venido a trabajar primero acá a Merlo para hacer funciones regulares y bueno, nos quedamos varados como todos los parques y los circos, cada uno donde está y cada uno en la ciudad que cayó. Y por suerte caímos en esta ciudad tan solidaria, tan abierta, tan el intendente que nos ha contenido desde el principio. Y bueno, planteamos en una reunión con el intendente esta posibilidad de hacer nuestro espectáculo, un poco devolviéndole a toda la gente de Merlo lo que nos había brindado, su contención, su solidaridad. Y se dio esto de poder a este autocirco, como aquellos autocines, como teníamos que hacer el gobernador de Salud, nos apoyó y nos incentivó y bueno, se tomaron todas las medidas y los recaudos necesarios. De casualidad también los tengo acá a uno de los que me ayudó, que fue el intendente de la ciudad de Merlo. Lo tenemos acá, me vino a visitar y también lo tenemos acá con nosotros. Bueno, qué bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, intendente? La verdad que la iniciativa está buena porque, digo, en estos momentos necesitamos alegría, ¿no? Necesitamos poder sonreír y qué mejor que un circo para esto. Bueno, ustedes, me decís, llegaron hace 60 días a la ciudad. Intendente, ¿cómo fue la asistencia? Porque entiendo que, bueno, no pueden hacer funciones, son 60 días sin tener ingresos para un montón de gente. ¿Cuántos son en total? Bueno, son más de 30 personas que forman parte de la familia del circo. Y sí, fue una situación muy difícil. Tengamos en cuenta que nosotros en nuestra villa empezamos a tomar medidas previas a la cuarentena nacional. El circo no alcanzó ni una función, fue limitado con el 50% de la capacidad. Y bueno, nos llegó la cuarentena nacional. Y bueno, algunos decían en Merlo, bueno, ¿por qué no se van a su casa los del circo? Bueno, su casa era esta. En este momento la casa de ellos era la villa de Merlo. Entonces, bueno, tuvimos ellos muchos vecinos, la comunidad en general se los estuvo ayudando. Y llegó esta propuesta, y es como decía usted recién, en esta situación difícil que estamos, nosotros en la provincia de San Luis, tenemos un estatus sanitario alentador, que no hay que relajarse. En la villa de Merlo no hemos tenido casos de COVID-19. Entonces, eso nos dio el puntapié para poder organizar esto con Fabián, con toda la gente del circo, con todo el equipo municipal. Hicimos la propuesta a nivel provincial, se la comenté al gobernador, después el comité de crisis la aprobó. Y bueno, feliz porque nosotros, cuando se da la función, la familia emocionada, todos nosotros también, porque es una situación sumamente difícil, como le dije, desde lo sanitario en el resto del país, de lo económico. Bueno, un poquitito, una alegría, gracias al excelente, digamos, profesionalismo que tiene el circo, que está dando un show espectacular. Y en este marco, ¿no? Con las sierras de fondo. Hermoso. No podemos haber caído en mejor lugar que la villa de Merlo. La verdad que sí, les tocó un buen lugar para quedarse, para hacer la cuarentena. Fabián, y contame, ustedes durante todo este tiempo, bueno, si bien no estaban trabajando, imagino que entrenando, que seguían, vemos que atrás tuyo están allí practicando parte de los artistas, digamos. Estamos aprovechando el escenario ahora que nos cedió acá el intendente para poder practicar, pero sí, seguíamos practicando en el predio donde estábamos instalados, porque obviamente no se puede perder la actividad física de los chicos, ¿no? Es un espectáculo con muchísima acrobacia, donde hay mucha destreza física y se necesita entrenar, obviamente. Me enteré por allí que, bueno, los aplausos no se sentían, así que la gente, en vez de aplaudirlos, tocaban bocina. ¿Cómo fue, digamos, esa comunión con el público? Nosotros no sabíamos con qué nos íbamos a entrar, pero tuvimos un llamado, porque yo soy el mismo de Lucho Gómez, que es el director del espectáculo, tuvimos un llamado de él diciendo, bueno, cuando antes de arrancar el espectáculo cambien los aplausos por bocina, las risas por guiñes, movidas de parabrisas, y la verdad que fue tan emocionante. Las luces. Las luces, los chicos tocando bocina, la gente por ahí asomándose como la sola en aquella época, revoleando un poco las camperas. El afecto fue terrible, creo que vivimos dos días muy emotivos. Hoy lo dije en varios canales, esto no es solo para el circo, sino para la cultura, y lo importante que es para la vida cotidiana, la cultura nacional y mundial, lo bien que nos hace al alma a todos los seres humanos es tener un circo, un teatro, un cine, un recital, nos alimenta el alma, y hoy, por suerte, el circo siempre está presente en todas las artes, fue madre de las artes en la Argentina y casi en el mundo, entonces esto de poder devolverle al público una alegría y de poder estar en contacto y de poder hacer lo que más nos gusta, creo que es fantástico, así que nosotros eternamente agradecidos con el intendente que se puso la camiseta y esto al hombro, con una seguridad impecable para cada uno de los autos que entraba con su desinfección, con la gente que quería ir al baño, se le acompañaba. Fabián, nos alegramos muchísimo de que ustedes hayan podido hacer lo que saben y lo que aman, y que también la gente haya podido disfrutar de esto. Al intendente también le agradecemos charlar un ratito con nosotros, y bueno, ojalá se repitan, para que los que no pudieron ir al autocirco puedan tener esa experiencia en los próximos días. No, el próximo fin de semana estamos de vuelta. Ah, el fin de semana. ¡No, claro! Sí, sí, porque obviamente es muy inferior la capacidad de público que nosotros podemos generar con esto. Y el público se ha portado muy bien, también ha respetado todo, entonces eso nos da la posibilidad de poder seguir haciendo, en este caso el circo, vamos a ver si lo podemos hacer con artistas locales. ¡Qué bueno! Es decir, la idea es que también después se pueda replicar a otros lados del país y como iniciativa, o como el primer evento que sale de Merlo hacia el resto, ¿no? Así que, bueno, ahora estamos pudiendo mostrarles esto, esperamos que cuando pase todo esto, esperar a todos que vengan a visitarnos, porque como dijo Fabián, nosotros vivimos del turismo, una situación compleja, que esperemos cuando pase todo esto, es recibirlos a todos, ¿no? Dios quiera que sí, que pase pronto. Gracias a los dos. En esta semana sigue el circo. Muy bien, a toda la gente de Merlo ya sabe lo que tiene que hacer. Gracias. Sí, por supuesto.